Bienvenidos al canal, señores, bienvenidos y pónganse cómodos, dejen su like, suscríbanse, que les voy a presentar a alguien, les voy a presentar a una persona muy importante, a una persona de la cual vamos a estar hablando y una persona que es, que les digo, una bocanada de aire fresco. No solo para nosotros, también para el propio Tekashi69. Y es que oficialmente Tekashi69 tiene nueva novia, nueva pareja y aquí todos los hombres y todas las mujeres los quiero activos en los comentarios porque vamos a comparar quién es más bella, quién está más buena, quién es más atractiva. ¿Ha sido un cambio para mejora o ha sido lo contrario? Tekashi69 tiene nueva novia. Señores, y él se queda en lo latino, es que no ha querido regresar a sus antiguas mujeres americanas de raza negra. No, 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 no. Se ha quedado de nuevo en lo latino y es que para los que no sabían la nueva novia de Tekashi69, Brenda Michelle es venezolana. Así que Venezuela presente y activo. De entrada te digo, si eres de Venezuela, deja tu banderita. Si eres fan de Tekashi, deja tu arco iris en los comentarios. Y conforme vaya evolucionando este video, dime, ¿quién es más bella? ¿Quién está más buena? ¿Quién está mejor? ¿Jailene la más viral o Brenda Michelle? Señores, y es que recientemente, desde que salió el tema de WhatsApp de Tekashi69, no precisamente en el video musical, pero sí en las redes sociales del artista, pudimos ver que empezó a postear a alguien. Una chica, la verdad, muy atractiva, pelo rubio, de piel bronceada, con un cuerpazo. Y bueno, todos pensamos una modelo más de los videos o una amiga más solo para un par de noches. No, 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 no. Nos pusimos a investigar y no es solo una amiga, señores, esto va más allá. Y es que pudimos encontrar fotos filtradas donde Brenda Michelle está en la casa de Tekashi. Para ser más específicos, está en el cuarto de Tekashi69, donde estuvo muchas veces Jailene. También pudimos verlos compartiendo con el mismo perro de Tekashi69. Y también todo se confirmó cuando la propia Brenda Michelle publicó un video dándole apoyo al nuevo tema de 6ix9ine. Y publicó al propio Tekashi, grabándolo y posteándolo en su Instagram. Me ha tocado censurar varias fotografías porque Brenda Michelle tiene dos generosos atributos que YouTube se pone delicado y no me deja mostrárselos al 100. Pero si ustedes quieren ver las fotografías más candentes y ardientes de Brenda Michelle, vayan a seguirme al Instagram. Que ahí estoy filtrándolo todo. Savage News con una doble S al final. Savage News con una doble S al final. Ahí tengo fotos más triple X para todos aquellos que quieran ver tal cual es Brenda Michelle. Y volviendo a lo mismo, esta es la nueva novia, señores. Ya ha sido oficial, ya se han dejado ver. Muchos han especulado en redes sociales que posiblemente vaya a ser la modelo del próximo video musical de Tekashi. Que posiblemente solo sea un negocio por pauta. Esto va más allá, señores. Recuerden que 6ix9ine no puede estar solo. Ese cabrón no puede pasar un mes solo. Tiene que tener a alguien a su lado y Brenda Michelle ha sido la elegida. Venezuela. Y ahora real, sinceramente. ¿Quién es más bella? Jailene la más viral o Brenda Michelle. ¿Quién está más buena? Jailene la más viral o Brenda Michelle. Ustedes díganme en los comentarios. Yo en lo personal pienso que buenas, buenísimas. Ricas están las dos. Pero sí les voy a decir algo. Pienso que Brenda Michelle es más refinada. Y Jailene la más viral es más corriente. Esa es mi opinión. Si yo me tuviera que quedar con una, me quedo con Brenda Michelle. Y Jailene ahí para de vez en cuando. Díganme ustedes, Tekashi 6ix9ine ha hecho un cambio inteligente. No está de más decir que apenas 6ix9ine y Brenda Michelle empezaron a publicar cosas juntos. Jailene como loca empezó a publicarse casi que en hilo dental por todas las redes sociales. No se quiere quedar atrás, obviamente. Y seguramente está dolida. Así que les presento, nueva novia de Tekashi 6ix9ine. Seguro vamos a estar viendo mucho de ella. Seguro va a estar en los próximos videos. Los leo en los comentarios. Mucho que opinar en este video. Ve a seguirme al Instagram, Savage News con una doble S al final. Y de momento, en el mundo de rap, del trap y del hip hop, eso es todo por hoy. Quiero darles las gracias a todos por el apoyo. Y ustedes ya saben quién hablo. Hablo Savage y será hasta la próxima.